Pideme lo que quieras y te lo daré Pideme que sea tu hombre y ahí estaré Pero no me pidas que te olvide Yo no quiero que tu amor se retire Y no, no quiero tu adiós Quiero tu perdón Nene, entiéndelo, por favor Porque sin ti me puedo morir Lejos de ti, sufriendo por ti Baby, please Muerte y sin razón, esperando solo una contestación Loco por escuchar tu voz, extrañándote en mi habitación Solo dime, ¿qué voy a hacer si tú no estás aquí? Baby, explícame que yo haré mujer Para sentir lo mismo que sentíamos ayer Y descargar esa pasión que solíamos tener Tener, tener Pideme lo que quieras y te lo daré Pideme que sea tu hombre y ahí estaré Pero no, 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 no me pidas que te olvide Yo no quiero que tu amor se retire Y no, 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 no quiero tu adiós Quiero tu perdón Nene, entiéndelo, por favor Porque sin ti me puedo morir Lejos de ti, sufriendo por ti Baby, please Yo no quiero más sufrimiento Quiero tenerte y desplazarme por tu cuerpo Si supieran las ganas que tengo Nos encontramos y hacemos algo eterno Yo no quiero más sufrimiento Quiero tenerte y desplazarme por tu cuerpo Si supieran las ganas que tengo Nos encontramos y hacemos algo eterno Pideme lo que quieras y te lo daré Pideme que sea tu hombre y ahí estaré Pero no me pidas que te olvide Yo no quiero que tu amor se retire Ey, J. Alvarez Junto a él y el nuevo dios Un regalo para toda esa vida dama Y el nuevo dios El nuevo dios Un regalo para toda esa vida de mi ¡Suscríbete! Y el nuevo dios